Cuando miremos la ansiedad, vamos a mirarla como una fantasía y así vamos a entender que es un ataque del maligno a nuestra alma para que tomemos decisiones incorrectas y nos escondamos de Dios. Hola a todos, bienvenidos a Tu Despertar Diario con Nathan y Mary Ironside. Estamos felices de estar contigo en el día de hoy y hoy estamos finalizando nuestra serie Fuera X. ¿Cuál es la X que debes de estar rechazando de tu vida? Recuerda que la X está representando todo aquello contrario a lo que dice Dios acerca de nosotros, acerca de lo que tenemos en Él. Todo lo contrario, o sea, el temor, la preocupación, la ansiedad, fuera todo eso en el nombre de Jesús. Nathan, ¿cuál es nuestro invitado para el día de hoy? Bueno, hoy tenemos un invitado muy especial, un amigo increíble de Puerto Rico, Luis Pellot, o Dr. P, como parte importante de esta canción como compositor, artista y cantante conmigo, una nueva perspectiva. Bienvenido, Dr. P. Gracias Nathan, gracias Mary. Felices por ser parte de este devocional basado en nuestra canción Fuera X. Para mí la X es la ansiedad. Yo echo fuera la ansiedad. La ansiedad ha sido uno de los mayores retos que he tenido que enfrentar en mi proceder en el Señor. No ha sido fácil. Ha sido un camino muy, muy tenso. Doy gracias a Dios que tenemos la palabra de Dios, que tenemos los recursos para recurrir a Él, para poder ser sanos y ser libres de todo tipo de ansiedad. Yo creo que muchas personas se pueden identificar con la ansiedad en su vida porque estamos viviendo un tiempo de mucha incertidumbre. Todos los medios de comunicación lo que están proyectando es constante miedo, constante preocupación y el ser humano no está diseñado para eso y Dios no nos creó para eso. Para mí la ansiedad fue algo, ha sido un reto muy grande. Yo también en el camino he descubierto que la ansiedad tiene como epicentro el miedo, ese miedo que te hace esconderte como se escondió Adán de Dios en el momento en que se dio cuenta que estaba desnudo. Vamos a suponer que tú y yo somos ese Adán y nos encontramos desnudos, nos encontramos ansiosos, nos encontramos con una incertidumbre que no la podemos dominar. Y esa incertidumbre comienza a crear imágenes en tu cabeza y en mi cabeza y nos hacen creer todo lo contrario a las promesas de Dios. Para mí esa es la ansiedad. Dice en Mateo 7, 7 pide y te será dado busca y encontrarás llama y se te abrirá. En muchas ocasiones nosotros hemos leído la Biblia y como les acabo de mencionar en el libro de Génesis, cuando Adán se da cuenta que está desnudo, siente miedo y se esconde de Dios. Y muchas veces nosotros sentimos miedo y nos escondemos de Dios y buscamos el consuelo en muchas otras cosas que nos separan de Dios. Y lo que hacen el trayecto más difícil, hacen la carga más difícil y el trabajo que quiere hacer el Espíritu de Dios a través de su nombre, de su hijo Jesús, en nosotros se puede ver un poquito afectado. No hay nada que el Señor no pueda derribar, no hay ningún argumento que el Señor no pueda derribar, no hay verdad que pueda ir por encima de la verdad de Dios. Así que cuando miremos la ansiedad, vamos a mirarla como una fantasía y así vamos a entender que es un ataque del maligno a nuestra alma para que tomemos decisiones incorrectas y nos escondamos de Dios. Dice en Proverbios 3 del verso 5 al 6, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus sendas. También la palabra nos dice que la paz que Dios nos da no es la paz que da el mundo y creemos fielmente en que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento y guarda nuestros corazones en Cristo Jesús. Esa es la lucha constante que en este tiempo de pandemia, en este tiempo de transición y transformación del mundo, porque entiendo que el mundo está transicionando y cambiando, donde los valores están cayendo al suelo. Nosotros por valentía, por fe, queremos establecer el reino de Dios, pero primero nuestros corazones. Esa es la X para mí. La X para mí es la ansiedad, pero para mí yo puedo recibir la paz, la calma, la tranquilidad de la palabra de Dios. También podemos mantenernos firmes en las promesas de Dios con confianza. Tenemos la autoridad en su nombre y en el nombre de Jesús. La X de la ansiedad no necesita seguir teniendo espacio en nuestras vidas. Padre, yo te doy gracias por la oportunidad que me da de estar compartiendo con todos mis hermanos. Y yo te pido que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Tu Espíritu Santo que es consolador y tú prometiste estar con nosotros hasta el fin. Y el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad y a toda justicia, camine con nosotros para librarnos de todo mal. Te doy gracias porque tu paz siempre sobrepasa lo que entendemos. Te doy gracias por todo, Señor. Bendiciones. Así es, ya sabes, no tienes que aceptar ninguna ansiedad, preocupación que no viene de Dios. Y tú eres libre y tienes autoridad en el nombre de Jesús como creyente en Él. Y tú puedes tomar y usar esa autoridad. Así que gracias, Dr. Pete. Vamos por más familia, te bendigo. Disfruta la canción Fuera X y ojalá que vas a estar muy inspirado por la palabra de Dios y la música. Te bendigo desde Nathan y Mary Ironside. Bye bye. Con prudencia, el estado de inteligencia, con mucha inteligencia, la fe que tiene ciencia. Con prudencia, el estado de inteligencia, con mucha inteligencia, la fe que tiene ciencia. Por eso yo no voy a aceptar.